La tercera jornada de anatomía micro quirúrgica, aplicada a la cirugía vascular. Bueno, primero que nada, agradezco a todos los estudios, y especialmente a todos los profesores de Tolemando, por estar acá, por tercer año consecutivo, que implica un gran esfuerzo por parte de ustedes, nosotros, Tolemando, obviamente, y de toda la gente del hospital que colabora para que se haga un curso de esta magnitud, acá en Buenos Aires. Por ahí, más tarde, el doctor de Bando, por ahí nos da una novedad respecto al curso. ¿Tú das? Por ahí, el año que viene. ¿Tú das? Bueno. ¿Tú das? ¿Tú das? Está bien. Probablemente, entonces, porque están y lo está llevando, tal vez a partir de la que viene este curso sea parte del Aescula Academy, donde vamos a contar con invitados extranjeros, aparte de los estudios de Bando, de cirujanos vasculares y tumorales de todo el mundo, así que probablemente vaya creciendo el curso. Así que esto es un gran desafío. Gracias a los estudios. Bueno, entonces, vamos a comenzar. El programa, obviamente, es un curso de cirujanos vivos, por lo tanto, es más difícil en cuanto a la coordinación de los horarios, por el tema del quirófano, etcétera. El plan del curso es combinar salas de anatomía y de cirugía con cirugía vivos, que se vea exactamente cómo se operan los pasos a pasos, etcétera. Todo discutido acá con la experiencia del doctor Bando. Por otro lado, también es importante destacar que, si hay tiempo, vamos a hacer un segundo caso a la tarde, esperemos que se logren los tiempos. Luego vamos a presentar el caso, pero les voy adelantando. El primer caso es una paciente que tuvo, fue utilizada de dos aneurisma, un pericalloso y un topelabacilat, los cuales se recanalizaron. Y, por lo tanto, hay que hablar de tratamiento definitivo, o sea, un pericalloso quirúrgico, esa es la idea. Se está tratando, se está comenzando con el abordaje. Se hace un abordaje combinado, pretemporal, y un abordaje interhemisférico, para tratar ambos aneurismas. Luego el doctor Alevaro nos va a dar, va a mostrar las imágenes. Vamos a comenzar entonces, apagamos las luces. Por favor. Entonces, las primeras charlas, hay luces todavía allá atrás. Esto es un mini, como se pone, un mini-tools por el curso. Entonces, el doctor Chalulo nos va a hablar de todo lo que es la circulación anterior. Pueden usar los antiojos que se ven, todos tienen antiojos. Yo no tengo. Si se puede apagar la pantalla, acá está la lateral. Bueno, luego, vamos a ver todavía la anatomía de base de cráneo. Luego, a continuación, el doctor Maximiliano Núñez nos va a hablar de la anatomía de situación posterior. Luego vamos a ver toda la anatomía que aprendimos, cómo se aplica en cirugía de aneurisma cerebral, como vemos acá, una borraje arterial, cómo se hace arterial, los alcances, las extensiones, las variantes, para equipar un aneurisma de situación anterior, un aneurisma del comunicante posterior. Inclusive, también vamos a ver, después el doctor Evandro nos va a hablar, nos va a mostrar en la cirugía cómo exponer y para tener una borraje pre-temporal, un aneurisma de tópera vacilar, como vemos acá. A continuación, vamos a utilizar toda la anatomía de circulación anterior para exponer la carótida, para ver la anatomía, que nos va a permitir tratar este tipo de patologías. Por ejemplo, el par cerebral, cómo obtener la vena, la arteria, la disposición, el bypass, y la solución de estos problemas. Todo esto nos permite hacer el estudio de la anatomía. El doctor Evandro nos va a mostrar seguramente el abordaje a la vacilar, cómo manejar el seno cavernoso, la relación de la carótida con la clinoide, con la lecho dural, con el simar, la anatomía del seno cavernoso, entender cómo se hace una clinoidectomía, creo que es un paso extremadamente útil e importante para nosotros, sabiendo la disposición de la clinoide, la relación que tiene con la carótida interna, para, por ejemplo, equipar un aneurisma carótidoctal, y para ustedes ven cómo está cumpliendo el nervio óptico, una vez que uno puede hacer la clinoidectomía, abrir el anillo dural, poner el aneurisma, puede equipar, es descomplir el nervio a la vez, a través del aneurisma. También, dijimos anteriormente, cómo exponer el aneurisma a la vacilar, equiparla al mismo, por las diferentes rutas. Mañana vamos a tener una clase de anatomía de surcos y giros, para entender la disposición del cerebro y poder interpretar dónde se ubica una malformación arteriovenosa, como la que vemos acá, cómo se le expone, identificar el nido, las diferencias, las diferencias, cómo exponerla, rodearla, y hacer un exceso de la mar, vamos a hablar de una clase en 3D de la misma. También, cómo a nivel del óvulo temporal, la región temporomercial, el doctor Levanto nos va a hablar mañana de abordaje de la región temporomercial, para exponer una maculación arteriovenosa a este nivel, o a nivel del óvulo temporal, cómo exponer la MAB, interpretarla, la MAB, la anatomía, la irrigación de la MAB, el nido, el drenaje, etc. Cómo uno va a interpretar, para qué? Aplicar la anatomía en la cirugía, para tener la cirugía segura y eficaz. Esta es su imagen. Yo pienso que en todas estas cirugías está el espíritu del profesor Roto, que fue quien yo tuve la suerte de ir, gracias al doctor Levanto, si no, como lo digo siempre, no hubiera dejado pasar ni por la puerta, así que siempre estoy agradecido. A ver, tiene la oportunidad de estar con el doctor Roto, y estar con el doctor Levanto, fue quien a mí me enseñó prácticamente todo lo poco que sé de la neurocirugía. Así que bienvenidos. Y empezamos entonces con el doctor Charulo, que nos va a hablar de la circulación anterior en TV. El doctor Marco Charulo fue jefe residente, médico de plantas de servicio, y completó un fellow con el doctor Roto en el año 2015. Así que bueno, adelante Marco. Gracias. 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 Gracias.